trono de cristal capítulo 39 estaba perdido perdido en un mundo con el que siempre había soñado notaba el cuerpo de esa elina cálido al contacto de los dedos suaves alrededor de su propia mano la hizo girar y la condujo por su pista bailando con toda la suavidad del mundo ella no fallaba ni un solo paso ni tampoco parecía importarle que hubiera toda una lección de mujeres que miraban furiosas como finalizaba una pieza una grande colección de mujeres que miraban furiosas como finalizaba una pieza y otra volvía a empezar sin que los dos bailarines cambiasen de pareja por supuesto se consideraba una falta de delicadeza que un príncipe concediese todos los bailes a una misma dama pero durian no podía pensar nada más que en su pareja y la música que los arrastraba desde luego sois incansable dijo ella cuando habían hablado por última vez quizás hacia diez minutos tal vez hubiese transcurrido una hora entera los rostros enmascarados que los rodeaban se fundían borrosos si bien algunos padres azotaban a sus hijos los míos me castigaban con lecciones de baile en ese caso de vista y de ser un niño muy travieso esa línea miró a su alrededor como si buscase algo o alguien haces unos cumplidos encantadores esta noche el príncipe la hizo dar una vuelta la falda el vestido tiró bajo la araña del techo hoy es día de yulemas en estas fiestas todo el mundo es amable un destello de algo semejante dolor brilló en los ojos de ella pero desapareció antes de que durian pudiera estar seguro la cogió por la cintura sin dejar de mover los pies al compás de la música y como está tu regalo pues se ha escondido debajo de mi cama y luego en el comedor allí la he dejado has encerrado al perro en el comedor y dónde iba a dejarlo en mi habitación para que arruinase las alfombras o en la sala de juegos donde podría ahogarse con alguna pieza de ajedrez a lo mejor deberías haberla enviado al criadero que es donde deben están los perros el día de yulemas ni en sueños iba a dejarla en ese lugar tan horrible de repente dorian sintió el impulso de besarla con fuerza en la boca pero aquel sentimiento por desgracia nunca podría ser real porque en cuanto el baile hubiera acabado ella volvería a ser una asesina y él seguiría siendo un príncipe dorian tragó saliva con fuerza aquella noche sin embargo la estrecho contra sí todo cuando lo rodeaba se transformó en una gran sombra en la pared molesto show miraba como su amigo bailaba con la asesina de todos modos él no podía sacarla bailar y se alegraba de no haber reunido el valor necesario para pedírselo sobre todo después de ver el color de la cara del duque de barrington cuando se había descubierto la pareja entre los danzarines un cortesano llamado otro se detuvo junto a shaol pensaba que estaba con vos quien lady lilian de modo que se llama así nunca la había visto acaba de llegar a la corte si contestó shaol al día siguiente tendría unas palabras con los guardias por haber dejado salir ese elina era de esperar que para entonces se le hubiesen pasado las ganas de entrechar sus cabezas y qué tal os va capitán westfall preguntó otto al mismo tiempo que le daba unas palmadas en la espalda con más ímpetu de la cuenta el aliento le olía a vino ya nunca cenáis con nosotros hace tres años que dejé de cenar con vosotros otto deberías volver echamos de menos vuestra conversación era mentira otto sólo quería sacar la información sobre la joven forastera su reputación de conquistador lo precedía de hecho en el castillo tenía tan mala fama que debía abordar a las cortejanas cuando llegaban a desplazarse a richfield a buscar otro tipo de mujeres dorian estaba pendiente de selina y shaol veía como la sonrisa se extendían por los labios de ella como sus ojos se iluminaban con cada palabra con cada palabra del príncipe leía la felicidad en cada rasgo de la asesina aún con la máscara puesta y él está con ella lady lilian es dueña de sí misma no pertenece a nadie entonces no está con él no otto se encogió de hombros que raro porque de repente chao le entraron ganas de estrangularlo porque se diría que el príncipe está enamorado de ella respondió antes de alejarse por un momento la mirada de chao se desenfocó justo entonces selina se echó a reír y vio los ojos de dorian clavados en ella el príncipe no había separado la vista de la asesina ni una sola vez su expresión reflejaba algo alegría asombro bailaba con los hombros erguidos la espalda recta tenía el aspecto de un hombre de un rey era imposible que tal cosa hubiera ocurrido y cuando había pasado otto era un borracho y un conquistador que sabía el del amor dorian hizo girar a selina con destreza y ella dejó caer en sus brazos con el cuerpo tenso de la emoción pero ella no estaba enamorada del príncipe otto no había dicho eso no había observado apego por parte de ella y selina jamás cometería una estupidez semejante el necio era dorian era el príncipe el que acabaría con el corazón roto si es que en verdad la amaba incapaz de seguir mirando a su amigo más tiempo el capitán de la guardia abandonó el baile rabiosa y desesperada caldain miraba el príncipe heredero de al arlan que seguía bailando con lilian gordaina aunque hubiera llevado una máscara mucho más discreta la habría reconocido en las primeras de cambio además qué clase de persona escogía el color gris para asistir a un baile de gala caldain bajo las vistas a su propio vestido y sonrió en brillantes tonos azul verde esmeralda y marrón claro su vestido y máscara de plumas de pavo a juego costaban tanto como una vivienda pequeña todo se lo había regalado ferrington por supuesto junto con las joyas que le cubrían gran parte del cuello y los brazos nada que ver con el de probable a más hijos de cristal que llevaba aquella ramera calculadora perrinto le acarició el brazo y caldain se volvió a mirarlo dejando caer los ojos estáis guapísimo esta noche amor mío le dijo al mismo tiempo que le ajustaba la cadena de oro a la salla roja al momento el rostro de él se puso del color de su túnica caldain se preguntó si llegaría a vencer la repulsión que le inspiraba la idea de besarlo siempre podía seguir rehusando como llevaba haciendo todo el mes pero cuando estaba tan borracho debía encontrar una solución cuanto antes por desgracia seguía sin estar más cerca de dorian ahora que a principio de otoño desde luego no harían ningún proceso mientras lean estuviese de por medio un abismo se abrió a sus pies un dolor leve instantáneo le latió en las sienes no tenía otro remedio debía eliminar a lillian cuando el reloj dio las tres y la mayoría de los invitados incluidos la reina y shaol se hubo marchado saelina juzgó que podía retirarse sin peligro aprovechando que dorian había ido a buscar bebidas se escabulló del baile y descubrió que res la estaba esperando para acompañarla de vuelta reinaba el silencio en el castillo mientras volvían los aposentos de la joven por los corredores del servicio para evitar que los cortesanos más curiosos obtuviesen demasiada información aunque las razones que la habían llevado al baile no hubieran sido las mejores del mundo se había divertido bastante bailando con dorian sonriendo para sí se hurgó las uñas mientras recorría el pasillo que conducía a su habitación la euforia de sentir que dorian sólo sentía y tenía ojos para ella que sólo le hablaba a ella que la trataba como a una igual o algo más que eso no la había abandonado del todo quizás su plan no hubiese fracasado después de todo res carraspeo y saelina alzando la vista descubrió que dorian la esperaba junto a la puerta de sus aposentos charlando con los guardias no podía haberse quedado mucho rato más en el baile si había llegado allí antes que ella el corazón le dio un brinco con el pecho pero se las ingenió para esbozar una sonrisa tímida cuando dorian le hizo una reverencia le abrió la puerta y entró tras ella que res y los guardias pensasen lo que quisieran se elina se quitó la máscara y la lanzó al centro de la salita suspiró cuando el aire le refrescó la piel y bien preguntó y se apoyó en la pared junto a la puerta del dormitorio dorian se acercó a ella despacio cuando al fin se detuvo sus bocas estaban a un dedo de distancia te has marchado del baile sin despedirte le reprochó apoyando un brazo en la pared a la altura de la cabeza de esa élida ella levantó los ojos y miró la tela negra de la manga que caía justo por encima de su pelo es impresionante lo deprisa que habéis llegado hasta aquí y sin que vuestra corte de admiradoras os siguiese quizá deberéis probar suerte como asesino él se apartó el pelo de la cara con una sacudida de cabeza no me interesan las cortesanas dijo con voz ronca y la besó tenía la boca cálida los labios suaves y se elina perdió cualquier sentido del tiempo y del espacio estaban besándose con todo el afecto posible se elina perdió cualquier sentido del tiempo y del espacio mientras le devolvía el beso con parsimonía él se apartó un instante la miró a los ojos cuando ella los abrió y volvió a besarla aquel beso fue distinto más profundo y ansioso se elina sentía los brazos pesados y ligeros a un tiempo la habitación parecía dar vueltas y más vueltas a su alrededor le gustaba le gustaban sus besos su olor su sabor las sensaciones que le provocaba el príncipe le rodeó la cintura con el brazo y la estabilidad estrecho contra sí sin separar sus labios de los de ella ni un momento ella lo cogió por el hombro y le clavó los dedos en el músculo tenso bajo la piel ¿cuánto había cambiado su relación desde el día en el que él se conocieron en Endovier? Selin abrió los ojos Endovier ¿por qué estaba besando al príncipe heredero de Adarla? aflojó los dedos y dejó caer el brazo él se separó de ella y sonrió rebosaba carisma volvió a inclinarse hacia adelante pero ella posó sus dedos en su boga con suavidad debería irme a dormir se disculpó Dorian enarco las cejas sola añadió él se apartó de los dedos de la boca e intentó volver a besarla pero Selin se escabulló por debajo del brazo del príncipe y cogió el pomo de la puerta del dormitorio la abrió y cruzó el umbral antes de que él pudiera detenerla luego se asomó a la salita donde él seguía sonriendo buenas noches se despidió Selina Dorian se apoyó en la puerta y acercó su rostro al de ella buenas noches susurró a su vez esta vez no lo rechazó cuando volvió a besarla Dorian se separó a mitad del beso y Selina estuvo a punto de caerse al suelo cuando él se apartó el príncipe se rió por lo bajo buenas noches repitió ella un poco ruborizado luego el príncipe se marchó Selina se dirigió al balcón y abrió las puertas de par en par para dejarse inundar por el aire fresco se llevó la mano a los labios y se quedó mirando las estrellas mientras su corazón crecía crecía y crecía dentro de su pecho Dorian caminó despacio a sus propios aposentos con el corazón del bocado aún podía notar la caricia de los labios de Selina oler el aroma de su cabello ver el oro de sus ojos que titilaban a la luz de las velas el cuerno de las consecuencias se las ingeniaría para que la historia funcionase encontraría el modo de estar con ella tenía que hacerlo había saltado al abismo ya solo podía rezar para que hubiera una red al fondo en el jardín el capitán de la guardia miraba al balcón de la joven donde ella bailaba en solitario perdida en sus sueños aunque Shaol sabía que los pensamientos de Selina no le pertenecían la asesina se detuvo y alzó la mirada y aún a aquella distancia el capitán veía el rubor de sus mejillas parecía muy joven no nueva el corazón se le encogió con el pecho a pesar de todo siguió mirándola observándola hasta que ella suspiró y volvió al interior sin molestarse en mirar abajo trono de cristal capítulo cuarenta Selina gruñó cuando algo frío y húmedo le rozó la mejilla abrió un ojo y descubrió que el cachorro la miraba desde arriba agitando la cola cambió de postura y entrecerró los ojos para protegerlo de la luz del sol no había tenido intención de dormir tanto dentro de dos días se celebraba una prueba y debía prepararse sería el último examen antes del duelo final la prueba que iba a decidir quiénes serían los cuatro finalistas Selina se frotó un ojo y rascó y rascó a la perrita detrás de las orejas te has hecho pipí en alguna parte y has venido a decírmelo ni hablar respondió alguien abriendo la puerta al dormitorio dorian la he sacado al alba junto con los otros perros ella sonrió con pereza mientras él se acercaba no es demasiado pronto para las visitas pronto se rió el príncipe y se sentó en la cama ella se apartó sobresaltada casi es la una de la tarde Filipa me ha dicho que llevas toda la mañana durmiendo como un tronco ¿la una? ¿tanto había dormido? ¿y su entrenamiento con Shao? Selina se rascó la nariz y tomó en brazos al cachorro por lo menos la noche había sido tranquila de haberse producido algún ataque ya se habría enterado tuvo ganas de suspirar de alivio aunque el sentimiento de culpa por lo que había hecho su falta de fe en Nehemia la entristeció ¿ya le has puesto nombre? preguntó él indiferente tranquilo compuesto ¿estaba fingiendo sencillamente el beso no había significado nada para él? no contestó ella intentaba parecer serena aunque habría querido gritar de tan incómoda que se sentía ¿y qué tal? prosiguió él mientras se daba unos toques en la barbilla ¿dora? ¿hito? es el nombre más baboso que he escuchado en toda mi vida ¿se te ocurre algo mejor? Selina tomó una de las patas de la perrita y le examinó las patas ¿mullidas? apretó la almohada con el pulgar Ligera era un hombre perfecto de hecho tenía la sensación de que ya había estado allí todo el rato esperando que ella fuera tan perspicaz como para descubrirlo sí Ligera le sienta de maravilla ¿tiene algún significado? preguntó él y la perrita levantó la cabeza para mirarlo lo tendrá cuando corra más que vuestros perros de casa Selina cogió el animal en brazos y le besó la cabeza venió el cachorro de arriba a abajo y la perrita se quedó mirándola con el señor fruncido era entrecernadora tan suave y adorable Dorian soltó una risilla ya veremos la asesina dejó al perro a los pies de la cama Ligera se metió rápidamente bajo las mantas y desapareció ¿has dormido bien? preguntó el príncipe sí ¿a juzgar por lo temprano que os habéis levantado? vos podéis decir lo mismo mira empezó a hablar Dorian y Selina quiso tirarse por el balcón ayer por la noche lamento haber sido tan directo contigo se interrumpió un momento ¿Selina? ¿te burlas de mí? oh no estaba haciendo muecas al príncipe ajá lo siento ¿entonces te molesto? si me molesto ¿qué? el beso incapaz de tragar saliva la asesinatocio no claro que no no fue nada dijo la vez que se golpeaba el pecho para aclararse la garganta no tuvo importancia pero tampoco me desagradó si eso es lo que estáis pensando enseguida se arrepintió de haber dicho eso entonces ¿te gusto? preguntó Dorian con una sonrisa languida no ojo déjame en paz Selina se dejó caer sobre las almohadas y se tapó el rostro con las mantas se moría de vergüenza en la oscuridad de la cama ligera le lamió la cara venga se burló él a juzgar por tu reacción se diría que fue tu primer beso ella arrojó las mantas a un lado y ligera se escondió aún más adentro claro que no replicó Selina mientras intentaba no pensar en Sam y en lo que había compartido con él aunque ha sido mi primera experiencia con un principito creído arrogante y estirado él se miró el pecho ¿estirado? oh callaos se desesperó ella y lo golpeó con una almohada pasó al otro lado de la cama se levantó y caminó hacia el balcón notó que el príncipe la miraba observaba las tres cicatrices de la espalda que el escotado camisón no conseguía ocultar ¿os vais a quedar aquí mientras me cambio? se volvió hacia él la expresión de Dorian no se parecía a la de la noche anterior su mirada parecía cauta e infinitamente triste la sangre de la muchacha corría como un torrente por sus venas ¿y bien? esas cicatrices son horribles respondió él casi en susurros ella se le llevó la mano a la cadera y se encaminó al vestidor todos tenemos cicatrices Dorian resulta que las mías son más visibles que las de la mayoría quedaos aquí sentados si os parece pero yo me voy a vestir abandonó el cuarto con paso digno Caltain caminaba tras el duque Parrington entre los incamnables planteles del invernadero en la enorme construcción de cristal abundaban tanto la luz como las sombras y ella se abanicaba sin cesar para ahuyentar la pegajosa humedad que le empapaba la cara aquel hombre siempre escogía los peores lugares del mundo para pasear a ella le interesaban tanto las plantas y las flores como un charco de barro en la cuneta Parrington arrancó un lirio de un blanco inmaculado y se lo tendió a una inclinación de cabeza para voz ella intentó no encogerse ante la visión de la piel robicunda y el mostacho rojo solo de pensar que pudiera acorralarla le entraban ganas de arrancar todas las plantas de raíz y arrojarlas a la nieve gracias dijo con voz ronca Parrington se quedó mirándola se diría que estáis algo desanimada Lady Galdain ah sí ella le dio la cabeza con la expresión más tímida que pudo adoptar tal vez porque el día de hoy palidece ante la diversión del baile de ayer poco convencido el duque la siguió escudriñando con sus negros ojos con el seño frunjicido la tomó por el codo para obligarla a seguir avanzando no tenés que disimular conmigo me di cuenta que me mirabas al príncipe heredero Galdain optó por disimular enarcando sus cejas bien perfiladas lo miró de reojo así con un dedo gordo suelo Parrington acarició el tallo del helecho el anillo negro del atoso pulso y un dolor sordo volvió a latir en las sienes de Galdain yo también me fijé en él en la chica para ser más exactos es un engorro no es cierto Lady Lilian esta vez Galdain pestañó sin atreverse a bajar la guardia todavía el duque no se había dado cuenta de que deseaba al príncipe más bien se había fijado en que Dorian y Lilian no se habían separado en toda la noche así se hace llamar sí musito Parrington no es su verdadero nombre preguntó ella sin pararse a pensar el duque se volvió a mirarla la negrura de sus ojos hacía juego con el anillo no os habéis tragado el cuento de que esa muchacha es una verdadera dama el corazón de Caltain dio un brinco no lo es Parrington sonrió y por fin se lo contó todo cuando el duque finalizó su relato Caltain lo miraba de hito en hito una asesina Lilian Gordaina era Céline Sardotien la asesina más famosa del mundo y había puesto las zarpas en el corazón de Dorian si Caltain quería casarse con Dorian tendría que ser mucho muchísimo más lista quizás bastante con revelar quién era Lilian en realidad pero tal vez no Caltain no podía correr ningún riesgo el silencio reinaba en el invernadero como si el mismo edificio contuviese el aliento no podemos dejar que esto se quede así no podemos permitir que el príncipe se ponga en peligro la expresión de Parrington mudó un instante en algo más que dolorido y feo pero el cambio fue tan rápido que ella apenas lo advirtió torturada por una migraña cada vez más fuerte necesitaba la pipa tenía que tranquilizarse antes de que le diera un ataque claro que no repuso Parrington y cómo vamos a detenerlos revelándole la verdad al rey el duque negó con la cabeza y se llevó una mano al sable con ademán meditabundo Caltain examinó un capullo de rosa y resignó el borde de una espina con su larga uña se va a celebrar un duelo entre los campeones supervivientes dijo el hombre despacio en el transcurso del duelo ella brincará en honor de la diosa y los dioses menores mientras el duque seguía hablando Caltain sintió que le faltaba el aliento y no sólo por culpa del estrecho corcé se paró el dedo de la espina iba a pediros que presidieras el brindis en representación de la diosa tal vez podríais dejar caer algo en su bebida matarla yo misma una cosa era contratar a alguien que lo hiciera pero asesinarla en persona el duque levantó las manos no no sin embargo el rey está de acuerdo conmigo en que debemos tomar medidas drásticas y quiere que lo hagamos de tal modo que Dorian atribuya los acontecimientos a un accidente si le administráramos sencillamente una dosis de acónitos sanguíno nada letal sólo lo suficiente para asegurarnos de que pierde el control Caín obtendría la ventaja que necesita y no puede matar el propio Caín los accidentes abundan en los duelos el dolor de cabeza se le estaba agudizando los latidos se transmitían a todo su cuerpo tal vez drogarla fuera más fácil Caín cree que sí prefiero no correr riesgos Perrinton le tomó las manos Caldain notó el olor del anillo contra la piel y reprimió el impulso de aparatarlas no queréis ayudar a Dorian cuando se haya liberado de ella entonces será mío será mío como debe ser pero matar será mío podremos devolverlo al buen camino no os parece Perrinton remató la frase con una gran sonrisa que le hizo estremecer ese instinto le decía que echara a correr que huyera sin mirar atrás en su mente en cambio solo veía una corona y un trono y al príncipe sentado junto a ella decidme qué tengo que hacer accedió por fin